Saludo a distinguidos participantes de la Asignatura Sociología Jurídica, quien se dirige la licenciada Ismelda García, Facilitadora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. En esta ocasión me complace comentarle acerca del interesante tema, el poder y el Estado. El poder, la palabra poder significa mandato, dirección, fuerza dirigente. El poder en sentido sociológico se refiere a la capacidad de un individuo o grupo de individuos de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. El poder político, elementos. El poder puede ser visto como la capacidad de tomar una decisión y de obligar a los ciudadanos a obedecerla o acatarla, según el caso. Es a esto que sociológicamente se le llama control social. Sin embargo, el poder político es más amplio que el control social. Ya que este está destinado a toda la sociedad. En tanto que el control social tiene un ámbito más restringido. Grupos humanos, empresa, escuela y la familia. El poder político tiene la capacidad para emplear los medios coactivos en caso de resistencia. Para ello utiliza las armas, los tribunales, cárceles, entre otros. Este se compone de dos elementos, los cuales están estrechamente vinculados. La juridicidad y la fuerza. Si los mandatos expedidos por el poder político no son acatados, entonces se recurre a la fuerza para hacer que los que tienen la obligación de cumplir lo hagan o se abstengan de hacer en caso de que se le haya prohibido ejecutar algún acto. Poder y autoridad. El poder y la autoridad están íntimamente vinculados. Se denomina autoridad al poder que se reconoce como legítimo. La legitimidad está asociada a la aceptación activa del poder por quienes están sometidos, porque consideran necesario o justo que sea ejercido por la autoridad, conforme a determinadas creencias, normas y valores. Legitimidad del poder. La legitimidad del poder depende de si proviene de la sociedad. En los sistemas democráticos representativos, esto se manifiesta con el voto popular depositado en las urnas, ya que ese es el procedimiento establecido en la Constitución para que los integrantes de la sociedad elijan a sus representantes que ocuparán los cargos públicos electivos. El poder es legítimo cuando se ejerce dentro de ciertos límites y con las restricciones a la autoridad de la dominante, aceptada, establecida o convenida socialmente. De no ser así, sería un poder arbitrario, porque un poder sin límites legales sería una dictadura o quien lo ejerce es un dictador. Legitimidad y legalidad. La legitimidad y la legalidad del poder son entendidas como sinónimas. En realidad expresan aspectos distintos, así el poder legítimo se caracteriza porque dicta normas justas en beneficio de la sociedad, que es realmente donde descansa el poder. Ahora bien, todo poder legítimo es legal, porque los gobernantes han sido escogidos conforme a la Constitución y a las leyes adjetivas, pero la legitimidad radica también en la participación que tenga el conglomerado social. Y que las acciones del gobierno sean concordantes con las aspiraciones sociales. Los gobiernos son más duraderos cuando la sociedad participa en estos y cuando se respetan los derechos fundamentales de las personas. Manifestaciones del poder. El poder tiene dos manifestaciones extremas, las cuales difieren entre sí, que son la anarquía y el despotismo. La anarquía se da cuando existe una situación social donde todos tienen poder ilimitado, debido a que no existen reglas coactivas que reglamenten las actividades del ser humano y cada persona esté obligada a reconocer y obedecer. Con la anarquía, cada quien hace lo que se le antoja y no hay gobierno que pueda controlar y poner límite al ejercicio arbitrario de la voluntad individual. En lo que consigue al despotismo, se dan las mismas características de la rebelión del poder que se da en la anarquía. Solo que en el despotismo, el poder está reducido a los que han tomado del gobierno y por consiguiente, poseen los mecanismos suficientes para ejercer sobre sus súbditos un poder ilimitado por ley, alguna independientemente de su voluntad. O sea, que en ambas situaciones hay un poder extremo y arbitrario que se traduce en un desorden social. En resumen, en este capítulo hemos visto el concepto de poder, sus elementos, el poder y la autoridad, la legitimidad del poder, legitimidad y legalidad y así las manifestaciones del poder. Me despido en nombre de todos los facilitadores que imparten la asignatura Sociología Jurídica será hasta un próximo encuentro. Gracias.